Nosotros ahora vamos a continuar con el espacio y lo vamos a hacer con otro colectivo, con otra asociación, con el Banco de Alimentos La Unión de Ciudad Jardín. Estamos con Manuel Ramos, su presidente. Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Y qué andamos? Bienvenido al programa. Hace tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? La verdad es que sí. Es verdad, pero vosotros ahí seguís al pie del cañón, ayudando a muchas familias. Sí, sí, día a día. Ahora mismo, ¿cuántas personas estáis atendiendo en cuanto a repartos de alimentos desde Ciudad Jardín, desde esa asociación de la barriada de Ciudad Jardín? En torno a 1.100, 1.150 familias y cada mes se nos incrementa entre 15 y 20 familias nuevas. Durante la pandemia me imagino que sería brutal, ¿no? El aumento de... Sí, porque al principio de la pandemia, como algunas asociaciones cerraron, habíamos algunas que tiramos para adelante con todas las precauciones del mundo, pero tiramos hacia adelante. Otras cerraron, inclusive muchas de Cáritas, que la verdad no lo entendí nunca. Entonces, bueno, pues atendíamos a personas no solamente del distrito, como ahora sucede, que ya está todo focalizado a que cada entidad de reparto atienda su distrito. Atendíamos tanto de distrito centro como de, en fin, de palma a palmilla, porque había gente que estaba en las pobres... Unas verdades y otras mentiras, pero las tenemos que atender. Nosotros, como no tenemos una capacidad y ni queremos valorar a las personas, hay otros estamentos que no... Seguro que alguien puede, a lo mejor, usar la pillería, pero mayoritariamente yo entiendo que la persona que se pone una cola a pedir alimentos, a recoger alimentos, es porque realmente lo necesita y está en una situación límite, ¿no? Vamos, si te parece, Manuel, a saludar desde aquí, desde nuestro plató de PTV. Ella está ahora mismo en su escuela y es la portavoz de la Asociación Escuelas Infantiles por el Mundo. También una buena amiga de este programa, la profesora Laura Vela. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego, y buenas tardes, Manolo, que esta tarde no te puedo acompañar personalmente, pero sí lo hacemos en la distancia. Me ha abandonado, me ha abandonado. Es nuestra vicepresidenta. Ah, ella ya es vicepresidenta también de la Unión de Ciudad Jardín. Claro, ya no, desde ya. Desde ya, desde ya. Bueno, Laura, yo no sé de dónde sacas tiempo. Entre tu trabajo de profesora, Escuelas Infantiles por el Mundo y ahora también la Unión de Ciudad Jardín, desde luego eres incombustible. Eres incombustible. Bueno, ella está aquí en el programa porque a través de esta asociación se ha iniciado una campaña en la Universidad de Málaga, concretamente en la Facultad de Educación, que se prolongará desde el 18, desde el lunes de la semana que viene, el lunes 18 de octubre, hasta el 29 de octubre, de recogida exactamente qué es lo que estáis pidiendo. Laura, cuéntame. Sí, bueno, comentarte que la campaña solidaria de recogida de productos infantiles, que ahora lo explico un poquito mejor, parte de la Asociación Escuelas Infantiles por el Mundo, que no sé si lo has dicho, que creo que sí, que sí lo has dicho, ¿no? Y bueno, pues hablé con Manolo y le dije que desde esta asociación, como nuestro objetivo es mostrar la mirada que se tiene hacia la infancia desde distintas escuelas infantiles por el mundo, pues la solidaridad tenía que estar presente y queríamos como primera campaña solidaria ayudar al Banco de Alimentos de Ciudad Jardín. Y lo que estamos recogiendo o lo que tenemos en mente recoger durante estas dos últimas semanas del mes de octubre son productos infantiles, como toallitas, potitos, leches de continuación, bueno, pues todo lo que se ha relacionado con la primera infancia y además todo lo relacionado con la higiene femenina, como compresas, tampones, porque Manolo nos dijo que esos son unos productos que también son caros y bueno, pues no reciben ayuda de este tipo y bueno, pues lo quisimos unir, productos infantiles con higiene femenina. Bueno, ahí estamos viendo también el cartel y ya que te tenemos aquí, Laura, y como cara visible de esta asociación nueva de Escuelas Infantiles por el Mundo, me ha llamado mucho la atención vuestra iniciativa porque con esa visión que tenéis, ¿no? de la infancia, la educación, la formación desde edades muy tempranas, pues proponéis, ¿no? a todo aquel que se quiera acercar e interesar por vuestra asociación, el que se conozca la visión de la educación en edades muy tempranas, la educación infantil, pero desde el prisma de distintas escuelas por el mundo y de hecho en vuestro canal de YouTube podemos ver, bueno, distintos vídeos realizados por compañeros, por docentes como tú, pero de distintas partes del planeta y es muy curioso ver cómo, pues, las distintas metodologías, actividades, cómo enfocan la educación a lo mejor, pues aquí en el sur de España, en el norte o en otro país o en otra región. Sí, bueno, nosotros partimos de la premisa que para crecer como docentes tenemos que compartir, y me refiero a compartir todo lo que se ha relacionado con nuestra práctica docente. Y entonces, pues con este proyecto lo que hacemos son viajes virtuales, concertamos una entrevista con la escuela interesada en participar o bien aquellas que nosotras hemos invitado personalmente a participar, y a través de Facebook Live de Escolas Infantiles por el Mundo realizamos un directo con esa entrevista. Y luego además, pues, se comparte, como tú bien has dicho, en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog. Y bueno, pues, lo que hacemos es como un viaje virtual, se ven las instalaciones en el directo, porque es muy importante para saber cómo se trabaja en una escuela, verla y ver cuáles son sus instalaciones para hacerte mejor la idea de cómo es la enseñanza en ese centro. Y luego, pues, un proyecto que, como decía, te invita a cambiar un poco tu mirada, el enfoque como docente, te puede inspirar, es un proyecto que te va a motivar, te va a acercar a otras pedagogías, a otras metodologías. Y bueno, pues, un proyecto que invita al crecimiento de docentes y de no docentes, ¿no? Toda aquella persona interesada en la enseñanza y, en este caso, en la infancia. Así que, bueno, actualmente el equipo, tenemos la sede principal, digamos, que la tenemos aquí en España. Sí. Y el equipo está formado por varias maestras y técnicos superiores de educación infantil de distintas ciudades españolas, como Salamanca, Cádiz y Málaga. Y luego, además, contamos con tres embajadoras, una en México, otra en Chile y otra en Inglaterra. Y recientemente también se acaba de incorporar una chica de Perú. Y, bueno, pues, su labor también es la misma que la sede, digamos, de aquí de España. Es dar visibilidad a escuelas en sus países para continuar la labor. Queremos recorrer muchos kilómetros por la infancia y, bueno, pues, sobre todo, no solamente a nivel, o sea, me refiero, kilómetros por la infancia, incluyendo la educación por la paz y, en este caso, pues, la solidaridad es fundamental. puesto que, no, que lo que te decía, que consideramos que aprender la solidaridad desde la infancia es aprender y asentir y ver el mundo desde los ojos de los más vulnerables, ¿no? Entonces, pues, es fundamental. Laura, para terminar, recapitulemos un poquito, fecha, esa campaña que parte de, como decíamos, de las escuelas infantiles por el mundo y que se la proponéis al banco la Unión de Ciudad Jardín, del 18 al 29 de octubre, es decir, desde el lunes, la semana que viene, en la Facultad de Ciencia y la Educación, me imagino que en horario habitual de la facultad, por la mañana y por la tarde, en el hall, ¿podemos llevar al hall? ¿Hay algún espacio en el hall de la facultad o en algún espacio de la facultad donde vais a ir recepcionando esas donaciones, esos potitos, esas leches de continuación, esos artículos de higiene? Sí, sí, se van a disponer unos contenedores y allí, pues, todos los que estén dispuestos a echarnos una mano, pues, podrán depositar los productos. Y ya de paso, si me lo permites, quería agradecer a la Facultad de Ciencia de la Educación de Málaga por apoyar esta campaña y, en especial, a Dolores Madrid-Vivar, que es profesora titular de la Universidad de Málaga, porque, bueno, ellos apadrinaron nuestra asociación, Escuelas Infantiles por el Mundo, y, bueno, pues, agradecer que se sumen a esta campaña y la hagan posible, porque si ellos no hubieran dejado el espacio, no hubiera sido posible esta campaña. Laura, pues, un abrazo muy fuerte y espero que la próxima vez, pues, nos veamos aquí en Plató y hablemos más también de Escuelas Infantiles por el Mundo. Un abrazo, muchas gracias. Estupendo. Igualmente, gracias a vosotros. Bueno, pues, seguimos con Manuel un par de minutitos más. Manuel, recientemente, además, la asociación, la unión de Ciudad Jardín, pues, celebraba sus tradicionales reconocimientos anuales, ¿no? A finales de septiembre fue. Sí, sí, el día 30 fue y la verdad que fue muy agradable porque eran, bueno, siempre es agradable entregar un reconocimiento a una entidad o a una persona, ¿no? Pero en este caso que fueron personas muy, muy… que llegaron casi por amistad de uno de ellos conmigo y a partir de ahí se ha creado… Sí, por un grano. Exactamente. En la causa. Entonces, le conté un poco lo que había del tema de los potitos, es que estábamos, que no nos suministrábamos. De hecho, ahora, a partir de mañana comenzamos a recibir los productos del gobierno y, de hecho, me viene una media de potitos para de aquí hasta un mínimo, un mínimo de seis meses, de una media de un potito y pico a dos potitos por mes y niño, ¿vale? O sea, que los niños… Las cuentas no salen y los niños comen todos los días. No salen, van a estar súper alimentados, ¿vale? Gracias a los dineros del gobierno. Bueno, dicho esto, entonces estas personas empezaron a suministrarnos muchísima cantidad de potitos y luego, pues, lógicamente, luego llegaron a campaña de Reyes y nos hicieron una donación de… o sea, captaron Reyes de una calidad fuera de serie. En las navidades pasadas, ¿no? Pasadas, pasadas. O sea, y ahora, pues, tienen unos proyectos para esto que se nos viene encima, ¿no? De las fechas próximas. ¿Cuánto voluntariado hay en la selección? Porque sin el voluntario esto sería imposible, ¿no? Claro, sí. ¿Lo atendéis desde el principio de la entrevista, Manuel, a 1.500 familias, no? No, en torno a 1.200. 1.200, 1.200. 1.200. Claro, esto sin voluntarios no es factible porque todo es de manera altruista. Teníamos más, teníamos más, pero han desviado 200 familias al economato social Pilar Galera. Ajá. Que reunían las condiciones para estar en el economato. Para a lo mejor comprar y solo pagar un porcentaje, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Vosotros seguís, entonces, atendiendo a las familias que no pagan nada y recogen una o dos veces al mes, a lo mejor, no? Sí, nosotros le damos una sola vez al mes, pero le damos toda la cantidad, una cantidad bastante. Un lote para el mes. Y entonces, ¿cuánto voluntario hay ahora mismo? Pues somos en torno 25, 27. O sea, mínimo siempre 25. Lo que pasa es que algunas personas pues tienen algunas obligaciones, como son las madres que son personas jóvenes que tienen algún tema con algún hijo en algún momento determinado y te puede fallar un día, pero seguro 25. Yo siempre que recibo una asociación como la vuestra en plató siempre me planteo lo siguiente, ¿no? Que un buen día pues asumisteis esa responsabilidad y la llevasteis a cabo y habéis peleado tú u otras asociaciones pues por un local, por dar servicio a una serie de personas y familias que lo pasan mal. Pero claro, eso es ya una responsabilidad que no sé si cuesta mucho trabajo mantener ese compromiso. En algún momento flaquean las fuerzas. En algún momento, por ejemplo, en tu caso personal, Manuel, entran ganas de decir, mira, yo ya he hecho hasta donde he podido, que tome el relevo otra persona u otro colectivo, porque es una carga también que tú tienes en tu espalda, tú y el resto de voluntariado, ¿no? Cuando a lo mejor merman la existencia de alimento y tienes que tocar a muchas puertas porque la despensa está vacía, pero la gente sigue comiendo. El problema es que lo que hoy es espacio suficiente para mañana, como ya te digo, cada mes se incrementan 20, 25 familias nuevas, entonces lógicamente los espacios se van quedando. Yo no tengo problema hoy por hoy, gracias al distrito, tanto a la jefa del distrito, Julia, como a Abelino Barrio Nuevo, que es mi concejal. No puedo hablar cosas buenas de ellos. Me han hecho un local de más de 70 metros, me pusieron dos contenedores de todo el puerto afuera, luego me hicieron, bueno, muy colaboradores. Yo gracias a ellos tengo todo esto resuelto. Pero hay muchas otras cosas que se quedan, que había que hablar mucho del tema de la selección de productos que no se ministran, que no hay un mínimo de cobertura de las necesidades de una familia. No tenemos el aporte, por ejemplo, de proteínas. Tenemos productos no perdecederos, hidratos de carbono, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. O sea, arroz, cereales, todo eso sí. Todo, todo, todo. Pero luego, por ejemplo... Por ejemplo, no tienes ni huevos, ni tienes algo cárnico. A nosotros nos traían unas latas, algunas veces quedaba pena, con una especie de jamón cocido, individual, latitas de estas pequeñas. Pero ya no las están trayendo. A nosotros nos daban antes leche de continuación de los dos para los niños, y ya no nos los dan. Nos daban cereales y ya no nos los dan. Nos dan nada más que esos potitos que te digo. Y necesitamos hoy. Afortunadamente, la Junta de Andalucía nos proporciona fruta y verdura todos los meses. Está toda la semana. Pues, Manuel, seguimos en contacto y ojalá que funcione muy bien esa campaña que se inicia este próximo lunes en la Facultad de Ciencias de la Educación, recogida de leche de continuación, potitos, pañales, también tema de higiene femenina con presas y todo esto, del 18 de octubre, lunes, hasta el 30 de octubre, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el campus de Teatino. Manuel, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. ¿Quieres decir algo más? No, 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 gracias. Iba a decir, no, que gracias a vosotros que nos hacéis visibles. Nada, hombre. Ya está.